Tienes el carro a la puerta Tienes el carro a la puerta Señal que ya habrá hora Señal que ya habrá hora Quien pudiera ser cría Pa' cometer la boroña Si quieres que el carro cante Si quieres que el carro cante Un talú con salmiguera Verás como canta el carrú Y da vueltas A la rueda Un talú con salmiguera Chao 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 Chao